Ejército TV, todo por la patria. En la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, se realizó graduación de cursos. A continuación, todos los detalles. El 8 de octubre de 2020, en la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, se realizó acto de graduación de cursos en honor al héroe nacional, subteniente cívico en Manuel Mongalo y Rubio, en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien impuso a los graduados grados de suboficial, sargento y soldado de primera. Asimismo, entregó diplomas, certificados y reconocimiento a los mejores alumnos. El Jefe del Estado Mayor General transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, y en sus palabras, destacó. Nuestras felicitaciones por su graduación, porque lo han logrado hacer, a pesar de las condiciones, con responsabilidad y actitud patriótica, nuestros reconocimientos a los que ascendieron en grado militar y, de manera particular, a los que alcanzaron los primeros expedientes de los cursos. Hago mención especial a las doce compañeras que hoy se gradúan en representación de la mujer nicaragüense. Hermanos de armas, sigamos siempre firmes y cohesionados, defendiendo nuestra soberanía, independencia y autodeterminación nacional. Le doy gracias a Dios y gracias al mando, a mi familia, que están conmigo siempre acompañándome. Me siento muy orgulloso por haber culminado este curso y formar parte del Ejército de Nicaragua, servir a la patria con el orgullo y el patriotismo que nosotros lo hacemos. Ha sido una experiencia bastante bonita, porque nuestro Ejército no solo está compuesto de hombres, sino que también hay mujeres, mujeres valientes, que dejamos familia para poder, o sea, servir a la patria. En la ceremonia, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los sudoficiales Kevin López y Álvaro Mercado. Informo la sudoficial Francis Silva para Ejército TV. ¡Todo por la patria! Ejército TV. Todo por la patria.